Finalmente, el martes pasado se dieron a conocer los ganadores y finalistas del concurso Artistas Jóvenes, organizado por el Centro Cultural Peruano Norteamericano con el auspicio de Cerro Verde. Veamos el siguiente reportaje al respecto. En conferencia de prensa en el Centro Cultural Peruano Norteamericano, las autoridades del mismo y los representantes de Cerro Verde, la empresa auspiciadora, dieron a conocer a los ganadores del XVII Concurso Nacional de Artistas Jóvenes, uno de los premios más reconocidos a nivel nacional. En reunión privada, el jurado calificador integrado por Natalia Maglouf, directora del Museo de Arte de Lima, Vanessa Wagner, especialista cultural de la Embajada de Estados Unidos, Vera Tuleneva, curadora del Centro Cultural Coricancha en Cusco, Susana Buroncle, artista plástica, y Eduardo Ugarte, director del Museo de Arte Contemporáneo, eligieron a los ganadores. Las tres menciones son rosas y los 23 cuadros seleccionados para la exposición. Tarea ardua, pues tuvieron que evaluar 345 obras procedentes de todo el Perú. El primer puesto se lo llevó el artista limeño Andrés Felipe Chávez Alcorta, con su obra La Paz es Nuestra Profesión. Energía es el cuadro elaborado con stickers que se llevó al segundo puesto y pertenece al tubito de goma de pegar Dejar de Chávez Alzadora, también de Lima. El tercer puesto corresponde a un cuadro en formato subgéneris circular. Ayer y hoy, alguien campa del artista ayacuchano Juan Carlos Muñoz Aquino. Lo que se pide al joven es inspiración, es osadía y es respeto a la técnica. Creo que el jurado ha garantizado su total idoneidad. Ustedes pueden revisar los currículums de cada uno de ellos. Y lo que ven aquí es precisamente el producto del proceso de pensamiento de estas cinco personas que decidieron apostar por la innovación, por cada uno de ellos vio en cada uno de los cuadros seleccionados cierto atisbo de futuro en el artista que los plasmó. Como se puede ver, incluso en las menciones honrosas, este año el concurso de artistas jóvenes premia la originalidad, la variedad, los subgéneris. La premiación será el 17 de este mes en el Museo de Arte Contemporáneo. Gracias por ver el video.